Conozcamos ahora detalles de la preparación de los clubes de Cochabamba porque se acerca la fecha 18 del campeonato cláusula. Bilisterman tiene planificado una sesión de fútbol en la cancha principal del Estadio Capriles, lugar donde recibirá a Destroyer este fin de semana y donde pretende delinear el equipo para enfrentar al cuadro Cuchuqui por la 18ª fecha del campeonato clausura. El objetivo es conseguir una victoria para no perderle pisada al puntero del torneo. El técnico tendrá un menudo problema porque todos los extranjeros están al 100%, pero solo existe cupo para cuatro. Nosotros tenemos un partido a menos todavía, pero como todos acá ya están enfocados en lo que se viene, es un partido importante para nosotros. Pedir ya la presencia de la hinchada para que la hinchada pueda llenar a Capriles y nos empujar para que nosotros podamos hacer una gran partida y nuevamente volver a los primeros colocados. Para el equipo del pueblo, la única forma de evitar el descenso es venciendo a Universitario de Sucre en la capital. En caso de perder este domingo ante la U, Aurora no solo estaría comprometido con el descenso indirecto, ocuparía el último lugar en la tabla acumulada, provocando desesperación en el equipo celeste. Por eso, no existe otro camino para el equipo de Marco Ferrufino que sumar de a tres este fin de semana ante Universitario en el Estadio Patria. Creo que tiene un delantero como es Óscar Díaz, creo que está convirtiendo estos últimos partidos, creo que hay que agarrarlo bien a él y nosotros hacer nuestro fútbol que con la bendición de Dios yo creo que vamos a sacar tres unidades. Gracias.